Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajunagames, hoy les traigo 60 Parsecs Vamos a una nueva aventura, Voyager y siempre con Emmett Ellis Es el más que me gusta a mi, pienso que es el más equilibrado, bueno y también es lo que piensa más gente, no solo yo Es bastante inteligente y algo atlético, ese supone el más sencillo para jugar y el resto son medio complicados Emmett Ellis es el bueno y fácil, y luego la mujer, hay una mujer por ahí que también es buena para coger Ok, nos dan unos segundos, en este juego creo que en el otro no era así, a ver vamos a coger esto En vez de sopa, lo interesante es coger todos los objetos que se puedan, a ver Y ya que nos regalan algunos segundos antes de empezar, vamos a observar a ver donde están las cosas para ir directo, ¿saben? Venga, vamos, eh, personas no vamos a coger ninguna, eh, solo vamos a coger el, oh shit, vale, el comunicador Ah, porque hay cosas que ocupan más de un espacio, a ver El comunicador es importante en el early game para descubrir los planetas, así que vamos a cogerlo Es de las cosas más importantes, el libro también sería importante, pero, eh No tengo espacio, vale, ahora sí, eh, creo que puedo coger la pala, vale Vamos a ver qué hay por aquí También es importante, miren, eh, una batería atómica, esto, pues en fin, no sé Eh, shit Vamos a ver qué hay por aquí arriba, vamos a coger esto Vamos a coger esta mierda Me da tiempo de coger algo más Algo cerca, algo cerca, vámonos, vámonos Me piro, me piro, me piro, pírate Por los pelos, eh, apurando los límites Vale, vamos a intentar conseguir algún final, a poder ser un final bueno, pero si es un final malo también me vale Eh, la cosa es llegar al final, al final de algo Este juego es súper difícil, gente, por eso muchos me lo estaban pidiendo Pero yo lo he estado intentando, créanme que lo he estado intentando No lo he estado intentando, a lo mejor, a tope O sea, no he estado días y días jugándolo Porque me resulta difícil Quiero que se fijen en el pelo de Emmet Es corto Si pasa los días, eh, se hace largo ¿Saben? Es curioso, vale, a ver Todo ok, todo alright Este es el primer día, así que nada Eh, simplemente vamos a pasar Si quieren ver mi primer vídeo En el primer vídeo ya leímos todo En este juego hay que leer un montón Entonces, en esta partida de hoy voy a ir un poco de puntillas por todo esto ¿Sabes? No voy a repetir, no voy a repetir lo mismo Antes de ponerme a reciclar cosas Vamos a ver qué hacemos, dice Eh, el maldito robot La inteligencia artificial de la nave A veces nos hace cosas raras, tío Ahora acaba de decir que Que tiene un programa para que Perdamos peso Ok Creo que lo arreglé con cinta aislante Casi todas las cosas se pueden arreglar con cinta aislante Dice, podría recomendarte taparte la boca cuando bostezas Está sentado Podrías por lo menos disimular y hacer parecer como que te lo estás pasando bien No sé, la mayoría de conversaciones son Poco importantes Son más o menos para entretener Y ya está Vamos a ver Eh, es que Dependiendo del planeta en el que caigamos La cinta americana sirve para todo Eso, eso es así Depende del planeta en el que caigamos Las cosas se van a hacer de una manera o de otra Miren, cada cinco días más o menos Hay que darle de comer a este tío Pero Ah, ahora entiendo lo que pasó Ahora entiendo lo que pasó Vale, interesante Nada más empezar te hace parecer un... O sea, te pone como a dieta Porque dice que está gordo, no sé qué Si lo arreglas Necesitas comer menos Vale, y ahora están haciendo una transmisión Si no hubiéramos cogido el telecomunicador No hubiéramos podido recibir esta transmisión Ya les dije Eh, he jugado bastante por mi cuenta Bastante Eh, he sobrevivido más de 60 días Eh, pero no... No he estado grabando Miren, primer contacto Capitán Necesita ver esto Tal, tal, tal Hay transmisiones aliens Hay un cuerpo celestial No sé qué En T no sé cuánto Siempre dice eso, ¿vale? Ok Creo que vamos a ir a un planeta ¿Qué hacemos? Dice Eh Quiere que donemos sopa ¿Vale? ¿Algún tipo de extraterrestre quiere que donemos sopa? Me sorprende que Emmett Ellis En el día 7 Todavía no haya querido comer Normalmente En cada 5 días hay que darle sopa Pero gracias a haber arreglado Lo de Lo del hambre Eh Vale Dice El robot se sorprendió cuando le ofreciste una lata de sopa Normalmente Las típicas respuestas están Más relacionadas con armas y tal Vale Y me dieron 20 de energía ¿La energía para qué sirve? Pues hay Hay por lo menos un planeta que yo sepa Que requiere 100 de energía Para Para conseguir un final bueno, gente 100 de energía La energía La energía se consigue reciclando cosas Oh, miren Me dieron energía Gracias a ayudar a ese tipo Vale Ahora ya empiezo a tener hambre Así que Joder, 9 días Duró muchísimo más de lo normal Hay una pequeña criatura Tocando amablemente en la puerta Tal Tiene 2 cabezas 4 brazos Y sopa Eh Se llaman Phillip y Trish Las dos cabezas Eh Pues no sé Le voy a decir que sí Pero puede que nos enfermemos A veces nos pegan enfermedades chungas Y no cogí botiquines Mala idea Eh Aquí nos lo vamos Nos vamos a arriesgar Seguimos aproximándonos A un potencial sitio de aterrizaje Eta T-1 Vale Ok Vale Pues no No nos enfermamos Simplemente Eh Estamos descuidando nuestra higiene oral Nuestra higiene bucal Es bueno ayudar a otros seres Porque cuando tú ayudas Ellos te suelen ayudar después Pero a veces Cuando tú intentas ayudar Ellos te matan Ah, miren Sí que tengo un botiquín Ya puedo craftear cosas Vamos a craftear No tengo calcetines Si no me equivoco Vamos a craftear un calcetín El calcetín sirve Para combatir la locura Señor Una gran sorpresa Saltó mis escáneres Un planeta Eh Oscuro Tiene una gran tormenta Vamos a decir que sí Creo que vamos a ir al planeta Fobonos Hay distintos planetas Por lo que creo Dentro del juego ¿Qué es esto? Ah, vale Es el planeta Fobonos Vale Es uno de los planetas Que hay que ver en el juego Por lo menos yo he visto Creo que dos En este planeta Me van a pedir 100 de energía Así que vamos a intentar Conseguir el final bueno Vale Y ahora que tenemos El telecomunicador Vamos a aceptar transmisiones A partir de cierto día Ya verán No quiero hacer spoilers Porque este es el segundo vídeo Que subo Aunque yo ya he jugado bastante Pero Hello world Bien Hola mundo Ok Alguien nos contactará En algún momento Vale Pues vamos a craftear Ah, no puedo Comunicador Pues si ya tengo un comunicador Lo único que puede ser Eh Vale Vamos a crear un comunicador Vamos a crearlo Eh Hay que tener cuidado Porque a veces te dicen Deberías hacer ejercicio Y haces ejercicio Y te das en la cabeza Contra algún sitio Y te quedas herido Otras veces no Vale Ojito, eh Lo que voy a hacer Voy a empezar a reciclar mierda Como por ejemplo La pala es buena Esto, miren Esto lo voy a reciclar Que me da 5 de energía No, no tengo arma No tengo arma No Necesito crear un Estoy jodido, gente Necesito Necesito Una pistola, tío Es de los ítems más importantes Y no lo cogí No la encontré Y no me dio tiempo Y además me olvidé Sin la pistola No vamos a sobrevivir tanto Miren, me rompieron La máscara Esto y esto, tío Malditos perros Claro, ahora tengo un dilema Eh Puedo mejorar El módulo de crafteo Por 30 de energía Eso quizás me permita Construir una Un arma Ah, también puedo reparar esto ¿Cómo? Pues no estaría mal La verdad es que ahora No sé qué hacer, tío Ah, miren Una cucaracha Del tamaño De una guagua De un autobús Para la gente De la península Eh Pero encima de la cucaracha gigante Hay una especie de alien Enmascarado con una lanza Que mató a la cucaracha gigante Entonces ahora vamos a compartir Sopa juntos Y se va a hacer Coleguita nuestro Bueno, no vamos mal Vamos bien Hacia donde yo quiero ir Pero Está traspasando mi dominio Paga un tributo O muere Eh Saludo el Watchmen Vamos a darle sopa No quiero morir Eh Aunque ahora Yo le di Yo le di esto En su lugar Yo le di esto La otra vez Y creo que funcionó Así que Vamos a intentar Vamos a reciclar Alguna mierda No sé el qué Esto es lighter Eh Pero No estoy conforme No estoy conforme Sin la pistola Me siento completamente Desnudo Y desprotegido En este planeta Plane Wailing Dice Prefiero la ficción de horror Eh Podrías haber preguntado Eres igual Que los que están Debajo Eh Dejaré que Traten contigo Buena suerte El martillo Se fue No De Perdón Como Como una interferencia O una Comunicación Pero mal Eh Algo está llorando Fuera Es que Es que Tengo dudas Tengo serias dudas De qué hacer Sin una pistola Sin nada Pero tengo muy cerca Lo de la 100 de energía Tío Voy a Voy a reciclar esto Lo de la 100 de energía Tienes que pasarte el juego Algunas veces Algunas veces Para saberlo Si no No hay forma de saberlo ¿No? Pero yo ya lo sé Entonces vamos a intentar Conseguir Oh ¿Qué es eso? Eh Saliste fuera A investigar El que Que estaba llorando Y vienes De vuelta Con un pequeño alien Parece débil Posiblemente Herido Ok Hace ruido de alien Algún tipo de anomalía Está sobre nosotros No es radioactivo Ni químico Es como una especie De nube Que afecta Al tiempo Eh Vale Está alucinando Creo Dice ¿Es una tetera gigante? Parece que nos está hablando Yo no voy a hablar con esta Porque la otra vez No hablé Y me salió bien Eh Puedo craftear cosas Quiero reciclar cosas Creo que puedo reciclar esto Oye ¿Y este tío ¿Qué hace ahí? ¿Me va a ayudar o no? ¿Me va a pedir Seguramente que lo cure? ¿O Así? Bueno Espera un momento No tengo No tengo Sí, sí Tengo Vale Tengo de todo Voy a crear Sopa Para la sopa Hace falta 10 de químico Eh Lo importante Es no gastar electricidad Porque me la van a pedir Tío Sí En este planeta Me lo pidieron la otra vez No sé si voy a tener El mismo Atención Hay una fuga En el Sistema de refrigeración Arréglalo Vale Vamos a pasar Un poco de largo Eh El final puede llegar Como entre el día 20 Y el 30 De cada partida O más Eh Fíjense Cómo está este tío Ya tiene barba Y el pelo largo ¿Se dan cuenta? Nano machines No, no, no No quiero que las Nano machines Entren No tengo ningún interés En que entren Las nano Nano máquinas ¿Sabes? Me pueden matar Que yo sepa Eso no me va a llevar A nada bueno Eh Uh En fin Estamos bien Está todo bien Estamos bien Me quedan Solo 5 De esas mierdas Perfecto Dice Dice El pequeño alien Que salvamos En las ruinas Del planeta Parece estar Muy muy mal Deberías tratar Sus heridas ¿Quieres ayudarlo? Sí Vamos a intentar Curarlo con un botiquín Aunque también Podríamos intentar Arreglarle las cosas Con cinta americana Pero no parece Lo más apropiado ¿No? A lo mejor Para arreglar su traje Sí Pero Jeje Un coleguita Tío ¿Quién eres? Después de estudiar El pequeño alien Debil De las afueras Decide Estratar Sus heridas ¿Vale? La pierna herida De la criatura Está bien Está todo bien Estamos bien Y Todo lo mío Están bien Estamos bien ¿Vale? Estamos recibiendo Una transmisión Puede ser Una señal De distracción O un mensaje Yo voy a recibir El mensaje No sé Quién puede ser Voy a crear Otro de estos Porque se tarda Tres días En crear Un botiquín Es un mensaje De otro grupo De supervivientes Perdidos en el espacio Y pidiendo ayuda Desafortunadamente Es imposible Localizarlos Exactamente Pero De todas formas El conocimiento De que no estás Solo por ahí Es suficiente Para hacerte sentir Mucho mejor Mentalmente Quizás algún día Podamos encontrarlo La verdad es que Todo esto No sé a dónde va Mierda Dice que La temperatura Está muy fría Que raro El ruido Ese que hace Que si podía Calentarlo un poco Pero yo reciclé El mechero Para conseguir 100 de electricidad Que en teoría Lo voy a necesitar Aquí Pero no sé No Tenemos una Infección De De araña Del Guac En fin Vamos a comer Esto todavía Sigue creándose Estoy detectando Niveles altos De una toxina No es muy venenosa Pero deberías arreglarlo Vale Vamos a usar esto A ver Tengo ya curiosidad Por saber Que pasa con el alien Me recuerda un poco A Pancake El perro De 60 seconds Eh Conseguimos Ah vale No Esto es con el crafteo Obvio Como vamos Voy a construir Un lighter Solo por Por reciclarlo O para usarlo Si hace falta Hay una interferencia Como notas musicales Como no lo he oído nunca Voy a pasar de esto Notas musicales Voy a pasar de eso No sé No sé para qué sirve A veces decir que sí A todo es malo Porque te matan Mejor pasar ¿Saben? Hay una fruta afuera Quizás es comestible Le voy a decir que no Lo más probable Es que si comes frutas Alienígenas Muera Bueno Por ahora estoy criando Bastantes latas Ya vamos por el día 30 28 Sé que iban por el 30 No 28 A ver qué pasa por aquí Capitán Mis sistemas Están detectando Una tormenta Uff Vale Eh En teoría No debería pasar nada Pero claro En teoría Me gustaría un arma Tío Necesito un arma Y no la puedo craftear No sé por qué Seguramente Porque no tenga Actualizado El sistema ese Ahora de repente Tiene mucha hambre Pero antes no Vale Dice que gracias a que Lo curamos Está mucho mejor Ya no hace tantos ruidos Pero que todavía no está En la Fuck Quería haberlo ayudado Con la máscara Tío Y no tengo Pero tengo cinta americana Como que tiene roto El traje ¿Verdad? Dice que todavía No está en plena forma Ya le dimos comida Aunque me parece pronto Para darle comida Yo les doy cada cinco días Más o menos Pero Cuando pone starving Suelen aguantar un día más Después de un par de horas Más de descanso El pequeño alien En el traje O sea En la nave Parece que está bien Y respira Respira más fácil Solo habló Habló en mal inglés Y estos phobians Deben Ser listos Como Estalan Bueno Vale Es una cosa Que no les puedo traducir Exactamente Pero dice que deben ser Muy listos Para aprender Un idioma Tan pronto El pequeño El solitario phobian Explica Que hay un exilio Fuera de su casa El silo 1799 Y se cree que El mundo De fuera Era Seguro Encontró un paraíso Una zona paradisíaca Al oeste Que no tocó la guerra O el fallout Que es como El apocalipsis nuclear Pero diciendo eso Tal Que él va a ir A ver si se puede ir Y volverá O sea Que estamos Bien Está todo bien Pero Por otra parte Para defenderme Lo único que tengo Créanme Que estoy preocupado Parece que todo va bien Pero Vale Esto que era Vamos a intentar Arreglar esto Se supone que es el filtro Del olor corporal Pueden pasar dos cosas Que venga esa gente Y me pidan Una ayuda O puede que Venga alguien A atacarme Por ahora No me ha venido Nadie a atacar Miren Ahora hay un Dibujo ahí Hay algo Interesante Vale Esto es un Si no me equivoco Esto es bueno Por lo menos La otra vez Que lo he hecho Ha sido bueno Vamos gente Vamos a pasar Un poco rapidillo Para que pase el tiempo Y vuelva El pequeño alien Tío Esto puede acabar En un final bueno Ven Conseguí muchos materiales Los materiales Son nice Oh mierda Tengo que defenderme Y lo único que tengo Para defenderme Es una estúpida pala Y Creo que estás comiendo Demasiado Tío Pero bueno Ven Una criatura Bidimensional Con cara De muy hostiles ¿Vale? Vale, vale Lo hicimos bien Nos defendimos De puta madre Quiero, quiero ¿Qué tengo por aquí? 11, 31 Debería poder ¿Cuánto cuesta Upgradear esto? 30 No puedo Tío Porque justo Si justo viene Lo que les digo Y no ¿Esto lo tengo? ¿Tengo esto? Creo que no Si no, no me dejaría Estamos recibiendo Una señal Parece una versión Del código Morse Voy a decir Esperen, a ver No, vamos a Ay, shit Vale, esto es muy peligroso Si tú respondes Todas las señales Puede que cojas El teléfono A unos aliens malos Y te Descubran Un pequeño drone Apareció Bueno No parece No parece Que hayamos conseguido Nada muy No sé Vamos a crear una vaca Dice Ah, bueno Espérense Que tenemos Claustrofobia Bueno Al principio No hay problema Por eso Dios Que nervios Tío En serio Que me gustaría Muchísimo Pasarme Conseguir un final Bueno Al menos Hey Conseguimos Una máscara Que no sabíamos Que estaba aquí Uh Voy a usar esto Dice 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 que tenemos Algún tipo De enfermedad O sea Que estamos En la mierda O sea Que puede Convertirse En una enfermedad Seria Si no lo Paramos A tiempo Y como Tenemos Eso Pues Gastamos Uno De Ok A ver A ver Un vehículo De fobianos Fofobians Eh Bien Bien Se aparcó Al lado Nuestro Otro Fobian Frágil Vale Que lo tenía Capturado Una tribu Malvada De fobians Bandidos Y lo Torturaron Vale Como Que lo Lo torturó Uno En particular Uno Con O sea El que El que nosotros Ayudamos Era malo Dice ese pequeño Mentiroso Dice de todas formas Quiere materiales Para reparar Su vehículo Que podemos Escapar Todos A un sitio Seguro Que necesitamos 10 puntos De material De minería Tío Y si me engañan Tenemos 10 Si Nunca había visto Esa pantalla A ver Si Le voy a decir Que si Quiero Quiero salvarme Los fobianos Esos son La clave Para Para un final Bueno en este Planeta Hay varias Formas De Dice Que el Superviviente Necesita Volver a su Taller Y que Entonces Hará las Reparaciones Y después Vendrá A nosotros Esperemos Que este Fobiano Sea Sincero Uy Y esto Uy Mierda Una señal Chunga Lo único Que puedo Hacer Es esto Vale No puedo Craftear Nada Voy a Mejorar El crafting Módulo Porque Parece Que en esta Partida No voy a Necesitar Lo de Los Cien Partículas Eléctricas Esas Las Cien Pilas O como Quiera Que sea ¿Ves lo que Le dije Del pelo Y la barba Vale Apareció Un Agujero Eh Vamos a darle Caña Gente No vamos mal En la partida Nada mal Pero es completamente Diferente a lo que yo Conocía En la partida Que yo conocía Te pedían 100 de electricidad Para poderte Salvar Capitán Parece algún tipo De droide Está intentando Entrar a la nave Debería asegurar Joder La pregunta Es lo contrario A las otras Debería cerrar La puerta Y denegar La entrada Al robot Si Debería Me da miedo Porque dice Que tiene pintada Una calavera Vale Se supone A ver Se supone Que ya Ven Tengo nuevos recursos Para upgradear Esto Necesito 60 Supongo Que si lo upgradeamos Conseguiremos Fabricar una pistola Y hace falta Gente O por lo menos Me ha hecho falta Muchas veces No sé ahora Ok vale Me asusta Cuando lo veo Así todo doblado Pero Uh Tres días Dice En la distancia Un fobiano Está volando Hacia nosotros Con un vehículo De gran poder Creo Que es uno De los que Quieren Llevarnos Al paraíso Señor Pero espérate Parece haber Una nube De polvo No Hostia Es una Una Un montón De bárbaros Detrás de él Eh Encabezados Por el pequeño Alguien Que ayudamos Días antes Eh El fobiano De tal Dice Dice Puedes venir Pero ayúdanos Con ello Grita 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 Joder Apuntándose Al convoy Tenemos que Podemos intentar Encontrar Un buen punto De Holy shit Se supone Que lo mejor Para nosotros Es la inteligencia Pero también La Agilidad Dice Dice Hasta este punto No sé Que opción Es la mejor Vale Vamos a pensar Dice Podemos Tratar De encontrar Un buen Punto De escondite Vamos a Vamos a hacer esto Espérense La di de comer Por si las moscas Y aquí Y tal Vale Vamos a cruzar los dedos Y espero que esto sea Un final bueno Logro desbloqueado For science Esto es un logro Esto es algo ¿No? ¿Qué pasó? ¿The end? ¿Pero The end? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? El amigo fobiano El fobiano amigable Se aproximaba rápidamente Con la legión De las horribles Tal Entropel Pero rápidamente Recordaste Los bunkers Esos que están Por el planeta Y que uno podría ser Un buen lugar Para escondernos Agarramos al fobiano Y los lo llevamos Al lugar de escondite Pero tu memoria Te sirvió De muy poco Cogiste una Una habitación Un bunker De una sola habitación Oh Y fría como un Oh, vale Eso tal vez Otra de esas expresiones Difícil de traducir Oh, mierda Fuck Shit Conseguimos un final Pero no un final Bueno Maldita sea Estuvimos a punto Estuvimos a punto Estuvimos a punto Pero bueno Conseguimos un final Un final agridulce ¿No? Está guapo Porque conseguimos La historia Desarrollamos la historia Había que conseguir esto Quería esto De todas formas Conseguir un final Pero uff Si hubiera sido un final bueno Es como que mejor ¿No? Por si no me expliqué bien El tío De memoria Intentó ir A buscar un buen escondite Intentamos ir a uno De esos Bunkers Tal Pero Nuestra mala memoria Hizo que fuéramos A uno de los bunkers De una sola habitación Entonces no cabíamos Los dos No cabíamos El fobiano Y yo Y Shit Así El capitán Emmett Ellis Valientemente Luchó contra la horda De caníbales Fobianos Directamente Pero Nunca Nunca Vale Que nunca llegamos A buen puerto Y ahora Emmett Está tirado En algún sitio Mientras que Los bárbaros Están desarmando Su nave Para conseguir Trozos de metal Capitán Nelly Tiene algunas Magníficas aventuras Pero Vivió algunas Magníficas aventuras Pero este Es el final Que guapo Tío Muy guapo No sé cuánto habré tardado Este vídeo Creo que bastante Pensaba Ah Que pena Que pena O sea Es un final Y es bueno llegar aquí Porque muchas veces Simplemente mueres de hambre Mueres de tal Y eso no es un final Eso es malo Como me pasó en el primer vídeo Pero la historia puede acabar En varios finales Finales malos O finales buenos Este es un final malo Que no está mal Creo que les entretendrá Bastante La historia del capitán Emmett Ellis Y esto ha sido todo Por mi parte Si quieren volver a ver Vídeos de 60 parsecs Pónganmelo en los comentarios Creo que les está gustando Bastante Y creo que nadie ha conseguido Un final Soy de los primeros En conseguir un final Es muy difícil Hay que entender un montón De cosas Y jugar Muchas veces Para entender las mecánicas De cada opción Yo he jugado mucho Fuera de cámara Entonces por eso Puedo conseguir esto Les voy a intentar Traer Todos los finales posibles Si es que les sigue gustando 60 parsecs Esto ha sido todo Por mi parte Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima